Un cordial saludo y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer una lectura para el colectivo. Te doy la bienvenida. Muchas bendiciones para todos y todas ustedes. Un fuerte abrazo de mi parte. Vamos en este momento, vamos a conectarnos con el universo. Vamos a recibir en este momento cuáles son los mensajes que tienen para ti tu guía y tus maestros ascendidos en esta lectura. Muchas bendiciones para todos. Vamos a comenzar. Comenzas con la energía de una reina de espadas en esta lectura. Comenzas con la energía de una reina de espadas, con un caballero de copas, con una reina de bastos, con la carta de un nueve de oros. Tienes un diez de espadas en esta lectura. Comenzas con la energía de gemini, libra, acuario. Tienes energía de virgo, tienes energía de aries, de sagitario. Tienes tres de copas en esta lectura. Debajo del mazo tienes la carta del colgado, de la torre, del seis de bastos, del cuatro de espadas, del tres de espadas, del siete de bastos. Tienes tres de espadas en esta lectura. Bueno, comienza con las energías. Veo energía de escorpio, energía de aries, energía de sagitario, energía de libra, energía de géminis. En esta lectura. Aquí yo veo en esta lectura, me están hablando que para muchos aquí hay alguien o la persona que estuvo contigo. Siento una energía, me dicen en estas cartas. Que tienes la energía de una reina de espadas con un caballero de copas. Me están hablando que comienzas una lectura hablándome de una situación de torre. Una situación en este momento de que hay alguien. Hubo una ruptura muy dramática en esta situación. Me hablan las cartas. Siento que para muchos la persona que estuvo contigo, me dicen las cartas, que no importa cuánto tiempo haya ocurrido dentro de esta ruptura con la carta de la torre. Veo que esta persona te está observando como una persona enemiga. Me dicen las cartas. Tienes la energía de un diez de espadas. Tienes la carta de un tres de espadas. Tienes la carta de un cuatro de espadas. Tienes muchas espadas en esta lectura. Y esta persona todavía está encolgado con el pensamiento que tiene de ti. Dice que para esta persona todavía te observa como una enemiga. Me dicen estas tres cartas que para muchos tú le has quitado cosas. Dice esta persona. Esta persona dice que tú le has quitado cosas. Me dicen en esta lectura. Siento muy fuertemente que para muchos en esta lectura me están hablando de que para muchos esta persona se ha estado buscando como una victimización con la carta del tres de espadas. Me habla de que para muchos esta persona dice que tú le has quitado cosas. Me dicen las cartas que para muchos todo lo que ha estado ocurriendo o todas las cosas que le han pasado en esta vida eres tú. Me dice que también aquí hubo una persona. Me dice que aquí hay dos reinas. Reina de espadas y reina de bastos. Y me están hablando en estas cartas que aquí hay alguien que se metió en la relación. Me dicen las cartas y siento fuertemente que para muchos siento fuertemente que también esta persona te acusaba de muchas cosas donde para muchos tú tratabas de explicarle el pensamiento de esta persona. Me habla de esta carta que para muchos esta persona ha estado tratándote para muchos o te trató en un pasado de una manera incomprensible. Me dicen las cartas que también esta persona llegó a creerse de muchas cosas que esta mujer le hablaba porque siento una energía femenina que es la energía que se interrumpe con la reina de espadas. Siento fuertemente que para muchos esta persona comienza a tener una relación pero todavía no te suelta me dicen las cartas. Era como que esta persona te llegó a dar esta esperanza de un reencuentro, de volver, de cambios me dicen las cartas pero todavía esta persona estaba visitando en otro lugar me dicen las cartas. Siento fuertemente que a esta persona le llenaba mucho la mente con respecto de ti de que tú tenías a alguien más. Siento que para muchos como que tú eras la persona que eras el obstáculo en su vida me dicen las cartas. En realidad esto no fue así porque la carta de la torre y la carta del colgado me hablan de una persona que le cambian el pensamiento. Una persona que tenía antes un pensamiento de ti genuino y siento fuertemente que esta persona se deja trabajar energéticamente. Yo veo aquí trabajos energéticos me dicen las cartas. Tienen una energía de trabajos energéticos muy fuerte. Esta persona ha sido enterrada en cementerio. Esta persona me dicen las cartas que la relación de ustedes estaba enterrada en cementerio. Y me dicen las cartas que era esta misma mujer. Me dicen también las cartas que la persona me dice las cartas que estaba contigo. Me dicen las cartas que para muchos esta persona no te dejaba hablar. Me dice esta carta también con el 3 de espadas. Me dicen las cartas que esta persona se ponía a la defensiva de una manera agresiva. Me dicen que esta persona cambiaba y se transformaba. Me dicen estas dos cartas que habían también personas también que te dijeron o le dijeron a esta persona. Siento que estaba ahí me dicen una persona que también se ponía a la defensiva cuando tú tratabas de tocar ese tema si había otra persona. Siento muy fuertemente que esta persona evadía contestaciones. Se ponía a la defensiva. Se ponía de una manera agresiva. Cambiaba su personalidad a la defensiva. Me dicen las cartas que incluso a ti te llegaron a contar también de que existía otra persona. Para otros tú lo investigaste y tú lo encontraste hasta este punto de que esta persona no pudo más que negarlo con el 3 de espadas. Tanto estuvo hasta que fue una verdad que fue muy dolorosa. Me dicen las cartas. Siento fuertemente que para muchos quiero que sepas de que la persona con la cual se fue. Me dicen las cartas que es una persona que trabaja con la brujería. Me dicen en esta lectura. Trabaja con la santería. Siento muy fuertemente que para muchos esta persona siento que cuando esta persona se marcha de tu vida con la carta de la torre esta persona estaba cegado o cegada totalmente con la carta del colgado. Mira el cuervo que estaba en este momento colgando esta persona a su favor. Esto me habla de un control, de un control sobre todo de la vida, de las acciones y sobre todo una manipulación. Era como si a esta persona le hubiesen lavado el cerebro, me dicen en la carta del colgado. Siento muy fuertemente que para muchos esta persona, me dicen las cartas que la persona que estaba contigo, quiero que sepas que se encuentra. Para muchos siento con la carta de la torre que esta situación se acabó. Para otros siento que esto es una ruptura inminente, esto es una caída pronta, esto es una situación que va a salir de la noche a la mañana. Porque siento que en esta relación hay, para otros que esto no ha salido a la luz, veo que hay silencio muy fuertemente. Porque siento muy fuertemente que el entorno donde esta persona está, en la casa donde se trabaja la brujería, siento que es un entorno tóxico. Me dicen las cartas que está en la carta de la torre, me habla de que siento fuertemente que para muchos esta persona le distorsionó todo. Con la carta de la torre distorsionó todo a su favor y me dice la carta que no solamente esta mujer, sino también el entorno. Todo su entorno, me dicen las cartas, con la carta de la torre y el 6 de basto, me dicen que hay un entorno por parte de esta mujer, para muchos energía femenina, que se ha estado beneficiando esta mujer y su entorno, me dicen las cartas. Y aquí yo veo que también esta mujer está buscando también a través de documentos, me dicen las cartas. Siento fuertemente la carta de la reina de espadas con un 4 de espadas. Me dicen las cartas de que esta persona, también veo que esta mujer está buscando a través de documentos, adueñarse de algo que no le pertenece. Siento muy fuertemente que para muchos esta persona es algo que le pertenece a la persona que estaba contigo, o situaciones que ustedes trabajaron de documentos, también me dicen las cartas de lo cual se quieren adueñar. Aquí yo veo también que aquí hay cambios y siento que muy fuertemente se están dando estos cambios con la carta de la torre. Me hablan fuertemente, está en esta lectura, que yo siento dentro de esta persona, me habla con la carta de la torre. Veo muy fuertemente que para muchos aquí hubo una discusión, me dicen las cartas. Siento fuertemente que aquí veo cambios con la carta de la torre, pero también la carta de la torre me habla de discusiones. Siento fuertemente, siento muy fuertemente que aquí fue para muchos una situación de dinero, me dicen en esta lectura. Veo que también aquí hay una situación, esto que voy a decir, esto lo siento aquí en esta energía. Siento fuertemente que yo veo aquí que aquí hay una situación entre estas dos personas y esto me habla de hace menos de un mes. Aquí hay una situación reciente, que todavía esto está en silencio porque esto está encolgado, pero me hablan las cartas de que aquí hay una situación muy fuertemente de dinero. Veo aquí muy fuertemente que la discusión que se suscitó con la carta de la torre fue una situación muy fuerte. Siento muy fuertemente que estas personas se dijeron verdades muy hirientes. Veo que esta misma persona le gritó a esta persona con la carta de colgado que lo había trabajado, me dicen estas dos cartas. Siento que para muchos que le había trabajado no solamente a él, a ti también. Me dice esta energía, esta energía de un cuervo es esta persona. Siento que esta mujer es una mujer que trabaja mucho el arte oscura, me dicen estas cartas. Y siento muy fuertemente que se lo gritó. La carta de la torre que no pudo más con los insultos que se estaban dando el uno al otro, me dicen las cartas. Incluso siento muy fuertemente que se lo gritó que lo había trabajado. Siento fuertemente que esta carta me habla de que esta persona se lo dijo en esta lectura. Siento también, me dicen en esta carta, que para muchos siento muy fuertemente que esta situación, cuando esta situación de la torre, me dicen que esto fue de cara a cara, me dicen que esto fue de frente a frente. Incluso me dice esta carta que viva o no viva ya con esta persona. Siento que en este momento ya aquí hay una situación que ya esta persona sabe la verdad. Aquí hay una situación en colgado donde esta persona, mira como esta persona está en este momento alejándose, alejándose y dándole la espalda. Por eso veo la torre y siento que esta persona, para muchos en este momento, esta persona está en este momento que para muchos tiene miedo a tomar cosas que esta mujer le dé. Tiene miedo a comer cosas que esta mujer le dé. Me dicen las cartas, siento muy fuertemente que para muchos me habla esta lectura. Que siento muy fuertemente que en esta lectura, aquí hay un cambio, siento fuertemente. En esta lectura yo veo con la carta de la torre que yo veo aquí un cambio y siento que aquí hay un marco de energía que siento muy fuertemente que esta persona, hoy en día siento que hay una gran transformación. Hoy en día ya esta persona es como la torre, me habla de como un despertar y sobre todo un despertar de una mala manera. La torre está muy mal aspectada con la carta del colgado. Esto es una situación de una verdad innegable. Me dicen las cartas que siento muy fuertemente que a la misma vez que esto está ocurriendo, siento que en tu vida hay una transformación. Veo también para muchos que siento muy fuertemente que esta persona, me dicen las cartas, que cuando se alejó de tu vida siento que tu energía comenzó como a prosperar. Veo también, me dicen las cartas, que aquí yo veo una situación, me dicen en esta lectura con el 10 de espadas, yo veo aquí que para muchos esta persona tenía cosas en un cuarto, me dicen en la carta que tenía un cuarto en el patio, en la parte de atrás de su casa. Siento muy fuertemente que esta persona fue con la carta del colgado y lo que vio se quedó asombrado, me dicen en estas dos cartas. Veo que esta persona vio velas, me dice esta carta que vio amarres, mira los muñecos, vio amarres, vio velas. Siento muy fuertemente que para muchos quizás esta persona sabía que esta mujer manejaba o este hombre manejaba en estas situaciones de altares, pero siento muy fuertemente que me hablan en esta carta, que mira como la vida, me dicen en esta lectura, mira como la vida, con la carta de la torre, mira como la vida y Dios equilibra en esta lectura todas las cosas, me dicen en esta carta. Siento fuertemente que Dios equilibra todas estas cosas que estaban en lo oculto y las destapa de una manera impresionante con la carta de la torre. Siento que todo lo que estaba en lo oculto, siento fuertemente que se suscita esta situación donde la torre me habla de situaciones inesperadas. Esta persona siempre se manejaba con esta persona con mucha cautela y sobre todo porque quería documentos y porque quería aprovecharse de algo de lo cual esta persona tenía ya en objetivo. Y siento muy fuertemente que mira como la vida, me dicen en esta carta de la torre, mira como la vida, siento fuertemente que le viene un revés a esta persona, siento muy fuertemente. Quiero que sepas que esta persona también le lavó el cerebro, me dicen las cartas en tu contra. Siento fuertemente y siento que esta persona se quedó mucho tiempo con este pensamiento, con la carta del colgado. Quiero también decirte también, las cartas me están hablando que aquí yo veo que para muchos tú aguantaste muchas situaciones, me dicen en esta lectura. Tú tenés la energía de un 9 de oros, tú tenés la energía de un 3 de espadas, tú aguantaste. Aquí yo veo muy fuertemente que tú aguantaste muchas cosas. Hubo personas también que te decían con esta carta del 3 de espadas que tú le hicieras algún tipo de amarre, que le hicieras algún tipo de venganza, que le realizaras esto, aquello, otra cosa. Te aconsejaban de muchas formas. Siento que para muchas de estas personas, siento muy fuertemente que sí le lavó el cerebro y te aconsejaban como que tratando de tratar de contrarrestar esta situación. Veo que ahora me dicen las cartas con la carta del 3 de espadas, con la carta de la torre, con la carta de un 9 de oros. Me dicen las cartas que aquí hay un revés. Siento que para muchos aquí hay una rabia que esta persona le ha tomado a esta persona. Quiero que sepas que hoy en día esta persona está a la defensiva con esta mujer. Me dicen las cartas que para muchos siento muy fuertemente que hay como una rabia, hay como un sentido de frialdad de estar pensando las cosas diferente, de haber pensado una perspectiva diferente y hoy en día entiende la realidad atando cabos. Me dicen las cartas, muy pensativo en este momento. Siento muy fuertemente que aquí yo veo enfrentamientos. Me dicen las cartas, siento muy fuertemente que esta persona entendió con la carta del colgado y el 7 de bastos que esta persona para muchos entendió que esta persona se quería ir hace mucho tiempo con la carta de la torre. Esta persona en su interior se quería ir hace mucho tiempo. Siento muy fuertemente que para muchos esta persona no la entendía porque había una situación de brujería que le estaba haciendo ver las cosas que no eran ciertas, viendo una falsa realidad. Y siento que esta persona con la que vivía, me dicen las cartas, que siento que mira cómo es la vida con el 3 de espadas y el 7 de bastos, me dicen las cartas. Mira cómo es la vida y mira cómo es Dios que también equilibra las cosas que esta mujer hizo en la vida, sobre todo en tu contra. Yo veo que esta mujer, me dicen las cartas con el 4 de espadas, que esta mujer te hizo a ti la vida de cuadritos, me dicen las cartas con inconvenientes, con problemas y siento que tú también estabas tratando de evitar, me dicen las cartas que tú aguantaste, me dicen en esta lectura. Me dicen las cartas que tú también para otros, no es para todo el mundo, pero tú también fuiste permisiva con las situaciones que estaban pasando porque tú querías salvar la relación, porque tú querías también entender lo que estaba pasando. Me dicen las cartas que también esta persona quería también, como que daba dos pasos hacia el frente, daba tres pasos hacia atrás. Siento que también eso estaba pasando y tú tratando de entender las situaciones, me dicen las cartas. Hoy en día yo quiero que tú sepas que esta persona me dice la carta con el caballero de copas y debajo de la caballero de copas tiene la energía de la torre. Esta persona quisiera retroceder el tiempo hacia atrás porque hay mucho arrepentimiento con el caballero de copas, pero es un caballero, tiene mucha inmadurez, tiene pocas, esta persona cuando promete a veces es una persona que a veces su misma palabra es la torre. Esta persona a veces todo lo que promete lo derrumba, todo lo que dice que va a cambiar no lo hace. Siento muy fuertemente que hoy en día lo que tiene de energía en este momento con respecto de ti es mucho arrepentimiento por haberte perdido con el caballero de copas y la carta de la torre. Porque me dice esta carta, la carta de la torre me dicen las cartas que ya tú estás en un proceso de sanación. Siento que para muchos esta persona lo percibe y para otros esta persona lo ha visto directamente con la carta de la torre. Y siento que para muchos, aunque esta persona dentro de un proceso que esta persona está atravesando, me dicen las cartas, siento que para muchos hay un proceso también de sufrimiento que tú atravesaste pero no lo dejaste o no lo dejaste demostrar. Y siento muy fuertemente que esta persona te percibe de una transformación y un cambio muy diferente que trajo esta situación de saber la verdad, pero una verdad que fue muy dolorosa. Una situación que también llegó al punto culminante donde ya los cimientos de esta relación no se sustentaban, no había una realidad, no había un compromiso, no había una integridad y sobre todo había una frialdad y sobre todo el silencio y las mentiras llegaron hasta la cúspide de la torre donde todo salió a la luz, donde verdades se salieron de esta persona y de las acciones, me dicen las cartas. Las cartas también me están hablando en esta lectura que para muchos yo siento también que la torre vino también para ti para un proceso de sanación, me dicen las cartas. Siento fuertemente que para muchos la torre vino también a hacerte un despertar, también me dicen las cartas, un despertar espiritual. Siento que para muchos tú comenzaste a ver la vida, siento que el mundo espiritual comenzó a trabajarte, comenzó a sanarte, comenzó a sanar también para muchos de estas heridas. Me dicen las cartas que también tuviste tres personas de la familia de esta persona que tú caíste en burla, que caíste en chismes y que caíste en difamaciones que también, Pucho, también me dicen las cartas que tú tuviste que aguantar, que tuviste también que soportar, que tuviste que sufrir en silencio. Siento, me dicen las cartas con la carta de la torre a puerta cerrada. Para muchos yo siento que ya tú sanaste, siento que hoy en día me dicen las cartas que ya tú estás viendo las cosas diferentes con la carta de la torre. Siento que esta persona en tu vida lo que te hizo fue traerte mentiras con la carta de la torre, incertidumbres con la carta del colgado, me dicen las cartas. Y hoy lo más que le molesta para muchos es que esta persona creyó que todo lo que dijo esta mujer de ti, incluso siento que llegó también para muchos a hablar mal de ti frente a esta persona. Y siento muy fuertemente que para muchos esta persona quería quitarte todo en un momento dado. Tienes un page de bastos. Tienes la carta de un 5 de copas. Tienes la carta de un 2 de oros. Yo veo que esta persona se va a terminar o se está alejando en silencio y para muchos esta noticia va a salir como la torre. Me dicen las cartas. Tienes la carta, sí. Esta persona, yo quiero que tú sepas que esta persona está en este momento en un proceso de soledad. Hay mucha frialdad y sobre todo que esta persona se siente muy destruido al saber que esta persona pensó que era una persona muy astuta con la carta del ermitaño, que era una persona que también tenía situaciones donde esta persona pensó que estaba tomando el camino correcto. Esta persona no sabía exactamente las decisiones o estaba en este momento. Hoy en día tiene un conocimiento donde estaba. Sobre todo lo más que está en este momento le molesta y le da mucha rabia. Y es haber ayudado a esta mujer y a estas 5 de espadas, a su entorno, a toda esta familia o a todas estas personas que lo vieron como un proveedor, que la vieron como una persona de interés. Me dicen las cartas también. Yo siento muy fuertemente que mira la energía de esta persona. A esta persona lo más que le duele es que esta persona va a quedar sin dinero. Me dicen las cartas. Hoy en día me dicen estas cartas que también me dicen que para muchos tú no eras la persona que esta persona le dijo. Siento muy fuertemente que aquí hubo una situación donde esta persona comenzó a decirle, me dicen estas dos cartas, tiene el 2 de oro. Y me dicen estas dos cartas que para muchos esta mujer ya no le funciona decir que tú eres la persona que tú estás trabajando la relación. Porque esta mujer decía que tú eras la persona que estabas trabajando la relación, que por eso prendía las velas porque se estaba protegiendo de ti. Siento fuertemente que decía esto, que tenía que protegerse de ti. Y que por eso era todas estas velas de protección. Y sobre todo esta persona con el 2 de oro ya no le cree estas situaciones, ya no le cree estas mentiras. El 5 de copa, todo lo que está diciendo en este momento, estas manipulaciones de energías, así como también le hizo creer, ya no le cree. Hoy en día esta persona me dice las cartas que hoy en día entiende y vive y sabe y reconoce. Con la carta de un ermitaño que estaba viviendo con una bruja que hizo también que se separaran entre tú y esta persona. Y ahora mismo esta persona con el 5 de copa me dice las cartas que no entiende cómo estuvo tan bien, tan vendado. Cómo esta mujer ya no puede tener el control, me dicen las cartas. Hoy en tiempo incluso me dicen las cartas que siento que también todo lo que le hizo, estas protecciones falsas, estas mentiras que esta persona está hablando de trabajos falsos. Siento que le deseara que para protegerse de ti, siento muy fuertemente que este ermitaño hay una frialdad 2 de oro. Difícilmente que ya le crea estas verdades, me dicen las cartas. Siento muy fuertemente que para muchos veo que esta mujer tenía fotos tuyas, prendas de vestir, me dicen las cartas. Que para muchos también siento muy fuertemente que para muchos tenía esta persona con la carta del ermitaño, esta persona se ha ido llevando cosas de esa casa. Esta persona ya no come en ese lugar, ya no toma agua, ya no toma nada de la mano de esta persona. Me dicen también en esta carta que esta persona con la carta del ermitaño comenzó a entender por qué con el 2 de oro se le desaparecieron dos cosas. Me dicen las cartas, me dicen las cartas fotos que esta persona tenía, prendas de vestir que esta persona de la nada desapareció. Me dicen en esta lectura. Siento fuertemente, me dicen las cartas que para muchos le preguntaba qué había pasado con estas situaciones. Y esta persona decía que no, que para muchos era una situación de que tenía que buscar las cosas, que esta misma persona botaba las cosas dentro del hogar. Hoy en día está atando cabos con la carta del ermitaño. Cuántas mentiras esta persona creyó, a cuántas personas ayudó innecesariamente. Los problemas de dinero que en este momento acarrean. Sobre todo la carta del ermitaño, lo más que le preocupa es sobre todo vengarse de esta persona y dejarla sin nada, me dicen las cartas. Pero esta persona lo está haciendo de una manera que cuando quita el tapete la quiere dejar a esta persona totalmente en la calle, totalmente desequilibrada, me dicen las cartas. Porque esta persona siento muy fuertemente que ya no le cree nada. Me dicen las cartas también, o la carta del ermitaño, que ahora mismo siento que esta mujer está, me dicen las cartas con la carta del ermitaño, tiene el 5 de copas. Me dicen las cartas que esta mujer está entrando en un desespero. ¿Por qué? Porque yo aquí veo una separación y por eso en este momento esta persona está en este momento con una pausa. Siento que está en este momento en lo oculto. Me dicen las cartas, yo veo que también esta persona incluso ni se atreve con la carta del 5 de copas, ni se atreve a comer nada también de la casa de esta persona. Mira la energía de esta persona porque ya no puede controlar nada de la situación, porque ya no puede darle cosas en la comida a esta persona. Me dicen las cartas que también yo veo que para muchos con la energía del 6 de espadas, con el 2 de oro, yo veo intermitencias que van a terminar hasta el punto de la torre. Y esta mujer lo sabe, por eso siento que hay un tormento. Siento que para muchos esta situación, para muchos de esta persona hay un trabajo espiritual que esta persona ya no puede detener porque todo se le ha devuelto, me dicen las cartas. Siento que para muchos de esta mujer ha estado, también para otros, me dicen las cartas, que esta mujer ha cambiado mucho de su carácter. Esta mujer comienza como una reina de espadas en esta lectura y mira como la energía nos está hablando de esta persona. Esta persona tiene una energía de una persona que en este momento está en silencio, aceptando todo, aceptando situaciones y sobre todo porque está tratando de evitar la torre, situaciones de dinero, situaciones de que esta persona con el 6 de espadas se va a ir alejando de una manera total y absoluta y esta persona lo sabe que ya no puede controlar. Siento que ya no, el trabajo espiritual que hizo ya no le sirve, me dicen las cartas. Siento que para muchos lo que me dicen en esta lectura, quiero que sepas que tú tienes la energía de un 4 de bastos, tú tienes la energía de un 2 de copas. Siento que muy fuertemente para ti, lo que viene para ti son situaciones admirables. Siento que para muchos ante lo más profundo de tu anhelo, de tu corazón, lo más que tú has querido, siento muy fuertemente en esta lectura. Es un profundo deseo con el 2 de copas y el 4 de bastos, es ser feliz, me dicen en esta lectura. Ese es tu mayor anhelo y siento que hoy día, siento que a tus oídos me dicen en estas cartas que tú vas a tener noticias de que esta mujer que te atacaba, que te confrontaba en problemas, todo se le vino abajo, todo ha caído con la carta de la torre. Todas estas mentiras ya salieron a la luz. La carta de la torre es una situación que ya está ocurriendo, que para muchos ya ocurrió, me dicen en estas cartas. Y esta mujer te atacaba, me dicen las cartas, y esta mujer te confrontaba con problemas. Veo también que también me dicen las cartas que te hacía llamadas en tu trabajo, se aparecía en tu trabajo, se aparecía en tu casa, me dicen, con una actitud agresiva, como la carta de la reina de espadas, me dicen las cartas. Siento que tú viviste muchas situaciones injustas, me dicen en esta lectura. Siento que para muchos tú trataste de mediar, de hacer un balance con esta situación, pero siento muy fuertemente que hubo situaciones que no pudiste resolver y tuviste que hacerte a un lado. Me dicen las cartas que para muchos esta situación viene por destino, me dicen las cartas. Esta persona, así mismo como te envió, así mismo todo esto se le está devolviendo, y todo esto se le devuelve por justicia divina, porque la torre vino a desenmascarar todas estas verdades, todas estas mentiras, todas estas situaciones que estuvieron por mucho tiempo, me dice la carta de la torre, mucho, mucho tiempo que han estado en lo oculto. Mira, la energía, esta torre me habla de que el mundo espiritual desata la verdad, que el mundo espiritual destapa la mentira de esta situación, y sobre todo de cómo esta situación se confabuló en tu contra, me dicen las cartas. Siento muy fuertemente que yo quiero decirte que hoy en día, me dicen las cartas, que toda la situación, que mira la energía de esta mujer, toda esta situación, el mundo espiritual la utilizó ella misma, y ella misma fue para muchos parte de punta de lanza, para que todo esto se supiera, para que tuviera un punto de marco donde la verdad supiera, porque siento que si esta situación, el mundo espiritual no lo hubiese hecho de esta forma, esta persona, me dicen las cartas, que hubiese seguido con su engaño, con sus mentiras, con estar caminando, con situaciones en lo oculto, con moverse como las serpientes, como las víboras, me dicen las cartas, y siento fuertemente que el mundo espiritual destapó esta persona y la puso en evidencia, en la evidencia hasta ante la persona que más esta persona quería manipular, ante más que esta persona quería controlar, y siento muy fuertemente que el mundo espiritual la deja en vergüenza dentro de su propia boca, me dicen las cartas. Esta bruja, me dicen en esta lectura, que siento muy fuertemente que todo esto vino a raíz de una discusión, me dicen en esta lectura. Siento muy fuertemente, yo veo que para muchos esta mujer con este 5 de copas y el 2 de oro, veo muy fuertemente que todo esto se le devolvió, me dicen las cartas que siento muy fuertemente que esta mujer en este momento, siento que para muchos esta mujer está viviendo un tormento, me dicen las cartas que hay veces que esta persona, quiero que lo sepas, esta persona que estaba contigo tiene el 2 de oro, y me dicen las cartas que yo veo que para muchos esta persona ya a veces ni llega a ese lugar, para otros se quedan en casa de su familia, me dicen las cartas, aunque viaje más, me dicen estas dos cartas. Siento muy fuertemente que esta mujer está en tormento, veo que también para muchos esta persona ni llega, y siento fuertemente que el 6 de espadas me habla que esta persona llega, pero para muchos es para recoger sus cosas, y para otros es que no se ha ido del todo por un tema financiero. Veo también reuniones a las que también me dicen las cartas, donde esta persona acude para hablar de tu tema, me dicen las cartas, empieza a hablar de ti. Siento que hay personas que le han aconsejado con la carta del 2 de copas, de que hoy en día está así por no haberte escuchado. Mira la energía que esta persona tiene, 5 de espadas, muchas personas que le dicen las realidades a esta persona, y siento muy fuertemente que le dicen la verdad a este ermitaño. Siento muy fuertemente que le dicen que esta persona por no haberte escuchado, siento que está viviendo con el 5 de espadas, las consecuencias, siento muy fuertemente de sus decisiones, de sus actos, y siento que para muchos esta situación les recuerda a estas personas, que fue esta persona quien falló. Siento que para muchos siento muy fuertemente que tú en esta situación no tienes nada más que dar. Siento con la carta de la torre, me hablan de que tus oportunidades con esta persona se terminaron. Veo que para muchos hoy en día no hay oportunidad con esta persona, si esta persona quisiera. Siento muy fuertemente que esta persona, quiero que lo sepas, que esta persona pasa por tu casa. Observa tus fotos, busca por internet, en las redes sociales, qué hay de tu vida, qué está pasando con tu vida. Esta persona todavía no se ha podido desligar emocionalmente de ti. Quiero que lo sepas. Y en este momento, ¿por qué? Porque todo en este momento, esta persona que pensó que estaba construyendo un castillo, pero el castillo que estaba construyendo era un castillo de mentiras, de brujería, y sobre todo que hoy en día las decisiones, los actos, y sobre todo las impulsividades que tuvo esta persona, es lo más que en este momento tienes remordimiento, porque la persona que estaba contigo era una persona impulsiva de palabra, impulsiva de acción. Y hoy en día esta situación, hay un proceso que el ermitaño está entendiendo, el proceso de reflexión, cómo llegó hasta este punto, cómo llegó hasta este camino, cómo llegó en este momento a vivir una torre irreversiblemente, de no poder volver a reconquistarte con un simple perdón. Siento muy fuertemente que la carta de la torre también se le aplica a las oportunidades y al tiempo que ya no da para atrás en esta lectura. Muchas bendiciones, un abrazo y hasta la próxima.